La Policía Nacional le detuvo a un hombre de 38 años, identificado como Cristian Martínez, de quien incautaron un bolso color rojo que contenía en su interior un gato hidráulico, acople, baliza, entre otros, que había robado de un vehículo estacionado en el centro de Asunción, específicamente sobre la calle Manuel Ortiz Guerrero, entre Parapití y Tacuarí. Según el reporte de la Policía Nacional, el hombre, procedente de la Chacarita, cuenta con varios antecedentes por hurto y robo. No tenía documento, se le había solicitado que exhiba lo que tenía en el bolsón y cuando accedió, se encontró que estaba lleno de objetos de un vehículo, aparentemente, por la apariencia física del vestimiento, se supuso que él no podía tener un vehículo con todo el objeto que estaba llevando dentro y fue encontrado gato hidráulico, linterna, recargable, extintor, todo esto que se presumió de que sería objeto de algún hurto. Posteriormente, el grupo Lince pide también la colaboración de otros compañeros y empiezan a recorrer por la zona, donde se encuentra un guía picando que tenía rotura de vidrio y se le ubicó al dueño y se hizo presente, en donde él manifestó que el objeto que estaba detenido ese sujeto le pertenecía a él. El detenido se encuentra a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias!